Sí, estas son las vacas que el magistrado procurador de Villanueva, Juan Medina, que yo dije que era un delincuente por el hecho de haber dicho que se la habían comido los presos, y yo dije que no, y le demostramos que las vacas estaban vivas y aquí están, y son de estos pobres campesinos que viven de ellas. Aquí están las vacas, que esperemos que sean las mismas vacas, porque también hay denuncias de ellos mismos que sus vacas fueron cambiadas por otras, y les trajeron trapo de vacas por buenas vacas que tenían de chera. La tuya, ¿te la apareció o no tu vaca? No, hasta uno. Dame tu nombre. Víctor Cruz. Es un suelo de León. Dime a ver. Mi vaca no ha aparecido aquí. ¿Cuántas vacas? No ha aparecido. Ninguna de las dos. Una de las dos. ¿Y en el caso tuyo? Rey Alcántara. ¿Y cuántas se te perdieron a ti? Una vaca, yo no la veo aquí por ninguna. Y la vaca mía estaba preñada casi al parís ya, y yo aquí no la veo. ¿A ti se te perdieron algunas? Tres vacas. ¿Cuántas hay de las tuyas ahí? Hay una ahí, y estaban preñadas a tres, y la que llegó aquí botó la barrera. ¿Faltan dos? Faltan dos. ¿Cuántas han identificado heredias? Dos, dos, dos. ¿Dos solamente? Dos vacas. Pero incompletas, incompletas. ¿Tú? Y ya no lo he dicho. La vaca mía tiene su vida. ¿Tú? Tres. ¿Tú? Tres. ¿Tú? Tres. ¿Tú? ¿Tú?